El nuevo capítulo fue estrenado hace poco y en este nos mostraron muchas cosas que podrían darnos información sobre el reino de los demonios y sobre el funcionamiento de la magia. El capítulo comienza con Eda mostrándonos que estaba preocupada por el hecho de que Kim y Luz se estaban alejando lentamente de ella para regresar con sus familias, lo que provoca que Eda se ponga triste por esto, y al estar en un bar intentando desahogarse, ve que unos miembros del aquelarre del emperador estaban llevándose una bruja por no pertenecer a ninguna aquelarre, y si recordamos, esta bruja formaba parte del grupo de cazadores de criaturas que nos mostraron en el episodio 6 de la primera temporada. Cuando Eda ve esto intenta detenerlos pero al no tener magia no puede lograr mucho, y justo cuando le iban a lanzar un hechizo, entonces aparece un grupo de desconocidos pertenecientes a la aquelarre de música quienes la salvan. Más adelante se nos revela que la líder de este grupo es Rain, una amistad del pasado de Eda, y que además es líder de la aquelarre de música. Cuando ella habla con ellos, estos le revelan que están intentando ayudar a aquellas brujas que son capturadas por el emperador, y ya que Eda se siente sola entonces decide unirse a su causa. A lo largo del episodio nos revelaron bastantes cosas relacionadas a los poderes de los diferentes aquelarres y de la historia que valen la pena analizar. Cuando el grupo de músicos salvan a Eda, se nos revela por fin cómo es que funciona la magia de su aquelarre, y es que al parecer, estos poseen instrumentos mágicos con los que se crean hechizos al tocarlos, justo como nos habían mostrado en un póster, aunque no nos revelan si acaso los instrumentos tienen su propia fuente de magia como otros artefactos que nos han mostrado, o si acaso simplemente canalizan la energía de la bruja para realizar los hechizos, pero considerando que cuando Eda intentó tocar música y que su magia se corrompió por su maldición, es probable que la energía que usen sea la misma que genera la bruja en su saco de bilis. Algo interesante es que se nos revela que los hechizos que estos pueden usar son bastante poderosos, ya que pueden controlar a las personas con música y hasta incluso poder hacerlos dormir parecidos al hechizo que Eda usó para dormir a la bestia de nieve. También pueden lanzar uno que sirve como radar para verificar la presencia de los demás, crear neblina parecida a la que hace el hechizo de las ilusiones, lanzar un corte mágico, y gracias al póster se sabe también que pueden usar hechizos elementales como el fuego. Lo llamativo de este aquelarre es que incluso al parecer pueden cancelar los hechizos de las demás brujas al tocar sus instrumentos, y considerando además de que pueden hacerlo bastante rápido, esto les da bastante ventaja sobre las demás, ya que éstas deben dibujar los círculos completos para poder atacar. El único problema es que al parecer sus hechizos no funcionan si acaso de que la persona no escuche su música, pero de todas formas pueden controlar el entorno por medio de la música, por lo que aún así pueden atacar. Pero una de las debilidades más importantes que tienen es que al parecer no pueden hacer nada sin sus instrumentos, ya que Rain debe invocarlos en cada momento, y esto significa que si no alcanza a hacerlo, entonces no podrá hacer nada. En cuanto a la que la red de bestias nos mostraron que su líder puede hacer bastantes cosas interesantes, por ejemplo transformar su cuerpo para ganar más fuerza, hacer hechizos para invocar bestias, poder usar su magia para seguir las huellas de los demás, al igual que su olfato, lo que tiene bastante sentido considerando el nombre de su aquelarre. Pero lo más interesante que nos mostraron fueron las habilidades del aquelarre de abominaciones, las cuales son bastante interesantes. Lo primero que nos mostraron es que al parecer pueden usar ese material como un método para teletransportarse, además de confirmarnos que pueden controlarlo para darle cualquier forma que quiera la bruja, y no necesariamente tiene que ser una abominación. Pero lo más llamativo, es que el líder del aquelarre de abominaciones puede convertir su cuerpo completamente en el material con el que hacen sus abominaciones. Por ahora no es seguro si acaso todas las brujas pueden hacer esto y modificar sus cuerpos para poder controlarlos por completo, pero también podría existir la posibilidad de que el mismo haya sido una abominación creada, y esto no sería raro, ya que nos han mostrado otras veces que ellas tienen algo parecido a órganos internos, y que al parecer algunas de ellas tienen su propia voluntad, lo que tal vez significa que su líder pudo haber sido la creación de alguna bruja, pero que ésta empezó a formar conciencia y a volverse poderoso. Pero por ahora solamente nos queda esperar a que nos revelen qué es lo que sucede con él. Al pasar por el lado de los personajes y su desarrollo, podemos ver que no pareciera avanzar mucho la trama de luz intentando regresar a su hogar, pero vemos que este capítulo trató bastante sobre Eda, mostrándonos que a pesar de que quiere ayudar a Luz a volver a su hogar, aún así está algo preocupada porque ella y Kim se alejen, y es que al parecer antes de que éstos llegaran a su vida, ella era bastante solitaria, por lo que se puede entender perfectamente que se haya emocionado cuando Kim le revela que cambió su nombre para tener su apellido, ya que en cierta manera la tranquiliza y le deja en claro que jamás se alejará de ella. Sin mencionar de que estuvo a punto de sacrificar su vida al creer que Luz y Kim se iban a alejar de ella, lo que es un tanto oscuro si lo pensamos. Además de que nos mostraron parte de su pasado, y es que por fin nos mostraron a la persona que aparecía en la foto que nos mostraron en anteriores capítulos, y es que al parecer era bastante importante en la juventud de Eda. Si bien es cierto que no nos revelaron si acaso tenían una especie de relación en el pasado, aún así vemos que se sonrojan en varias ocasiones al estar cerca, lo que podría significar que si tuvieron algo pero que por alguna razón se separaron. Algo interesante es que este personaje es de la comunidad LGBT, ya que forma parte de las personas no binarias, al igual que su intérprete de voz que es trans y una persona no binaria, aunque por supuesto que esto no afecta en nada a la trama, ya que pareciera que en la serie no se quiere tratar esos temas tan directamente, pero aún así usa los pronombres neutros en inglés. Al final nos revelaron que Kikimora al enterarse de la traición de Rain, ésta usa uno de los dedos que hay en su cabeza para activar el sello de su aquelarre, y de él salen una especie de raíces que cubren su cuerpo. Considerando además que Kikimora dice que no pueden reemplazarla con otro líder, posiblemente significa que esto sirve para controlarla, lo que nos demuestra que estos sellos en realidad son trampas para que el emperador pueda controlar a las brujas más fácilmente, y es por esta razón que necesita que todos se unan a los aquelarres, y es que además posiblemente quiera robarles la energía para crear la unión entre los dos reinos. A lo largo del capítulo además hubieron unas cuantas curiosidades que vale la pena mencionar. Al final nos mostraron a Kikim siendo grabado para enviarle un vídeo a su padre, el cual luego es subido a lo equivalente a las redes sociales del reino de los demonios. Lo más interesante es que nos muestran a un demonio que estaba viendo el mensaje de Kikim, y al darse vuelta podemos ver que es muy parecido al que nos mostraron en los murales del templo, con la diferencia de que éste se ve mucho más viejo, y que además tiene un par de alas en la espalda, y los cuernos un tanto más largos. Por ahora no se sabe si acaso se trata del padre de Kikim realmente, ya que podría ser simplemente otro demonio, pero considerando el parecido es bastante posible que se trate al menos de un familiar de Kikim, y que según parece se encuentra en una especie de viaje ya que tiene una carreta al lado de él, y en caso de que se trate de su padre es bastante posible que lo haya estado buscando durante todos estos años. También hay algo que podemos notar, y es que su carreta tiene una puerta con el mismo símbolo del ojo, lo que podría significar que éste podría estar relacionado con el portal, y hasta incluso con el humano que vivió en las islas sirvientes, pero tendremos que esperar para averiguar cuál es la relación que tiene con todo esto. Además de estas cosas podemos ver unos cuantos detalles, por ejemplo que la chica del primer episodio por fin regresó para este capítulo, aunque por desgracia fue devuelta a la prisión. También vemos el regreso del estudiante de Glandus que apareció hace poco, y además tiene su propio palismán al igual que los demás, lo que nos dice que al parecer todas las escuelas hacen que sus estudiantes tomen sus palismanes casi al mismo tiempo. Nos revelan también a los directores de las demás escuelas, y a diferencia de lo que se pudo haber creído, estos al parecer no se llevan mal, pero aún así podemos ver que tienen cierta rivalidad, ya que realizaron un concurso para saber cuál escuela tenía a los estudiantes más hábiles volando. Si lo pensamos, el hecho de que los directores hagan que sus estudiantes tengan palismanes es un tanto extraño, ya que en episodios anteriores nos mostraron que el emperador estaba en desacuerdo con todo esto, y mencionaba que eran parte de la magia salvaje, lo que posiblemente nos dice que los directores podrían ser no tan leales al emperador, justo como muchas de las brujas que nos han mostrado esta temporada. Y por último, podemos ver que Amity al parecer aún conserva su nuevo color de pelo, pero considerando que no ha ido a la escuela, posiblemente haya sido castigada por sus padres, pero probablemente tratarán este tema en el siguiente capítulo. Los símbolos de este capítulo estaban ocultos arriba de las banderas de los aquelarres, y la frase completa se traduciría, mares hirvientes, cadenas de marioneta, él no, pero eso es todo lo que se tiene. Y por ahora esto pareciera ser todo lo que se puede sacar del episodio, pero como podemos ver, al parecer se vendrán bastantes cosas interesantes para los próximos. Gracias por ver el video.